En el entendido que Unión San Felipe cumple una función no solo deportiva, sino también social y de inserción en la comunidad, es que la dirigencia decidió hacer una donación de tablas para reparar la tribuna pacífico del Estadio Municipal, que continúa sometido a trabajos de renovación del césped. Este martes se hizo la entrega de esta madera al alcalde Jaime Amar, por parte del gerente general del club Omar Cerigliano, así como del dirigente Eduardo Olivares, quien señaló su agradecimiento al municipio por la colaboración que ha hecho el club para facilitar el estadio durante todos estos años. Según Olivares, existía preocupación por el estado en que se encuentra la tribuna pacífico, considerando el mejoramiento de las galerías norte, sur y oriente. Y notábamos que el paso de los años, el paso lógico del tiempo, estaba produciendo daños y condiciones de inseguridad en la Galería Poniente, y en ese sentido, por instrucción del presidente, hemos aportado la madera necesaria para reemplazar todos aquellos sectores que en este momento presentan daños o que están próximos o que podríamos esperar en un futuro cercano que fallaran, digamos. De esta manera, aquellos tablones que ya están deteriorados serán reemplazados por madera de primera calidad, seca en cámara, que resiste las inclemencias del tiempo y que además tiene un sistema de cepillado que impide el astillaje. Es una inversión cercana, superior a los 2 millones de pesos, pero que más allá del costo, es la señal que el club quiere transmitir en el sentido de nuestro compromiso con la ciudad, nuestro compromiso con la gente de Aconcagua y con la seguridad de nuestros hinchas. En este plano, el alcalde Jaime Amar valoró el aporte hecho por Unión San Felipe, a la vez que señaló que el municipio sigue trabajando para mejorar el reducto deportivo, lo que se refleja en la renovación del césped y el pintado, así como también continúa gestionando los recursos para terminar la tercera etapa del proyecto de mejoramiento del estadio y que consiste en la construcción de casetas de radio y televisión. Más aún, la autoridad valoró la asociatividad que se ha logrado con Unión San Felipe a fin de avanzar en el mejoramiento del estadio. Es un aporte que nosotros lo valorizamos y lo valoramos en la dimensión que corresponde, porque son señales que nos permiten también ir mirando que asociativamente podemos avanzar en el desarrollo y en la mejora de este estadio, que sabemos que todo lo hemos hecho a sangre y fuego. Es un proyecto que para poder tener fútbol profesional nada nos han regalado. La dirigencia del club planteó al alcalde la posibilidad de jugar en el estadio municipal el 1 de octubre, solicitud que será evaluada por el municipio junto a la empresa Parques Johnson por cuanto originalmente se tenía contemplado el uso del reducto a partir del 14 de ese mes.